¿Antonella traicionó a Messi? En las últimas horas se ha asegurado que Antonella tiene un amorío con David Beckham Incluso se han compartido diferentes videos donde como supuestamente Antonella se pone nerviosa Se emociona y hasta coquetea descaradamente con David Bueno, según sus críticos Por otra parte, el video de Antonella haciendo ejercicio y mostrando su rutina de glútea Donde muestra mucha piel Con ropa de color negro ha roto el internet Algunos dicen que una mujer casada no debería vestirse así No debería mostrar esto y que es una falta de respeto para su esposa Por último, muchos han asegurado que Antonella solo está con Messi por su éxito Por interesada y por lo que él le puede dar Y es que todos hablan de un novio que tenía Antonella Y aseguran que Antonella no quería estar con Messi No le hizo caso, no lo pelaba Pero entonces, él se hizo famoso Y fue en ese momento que él, que siempre la amó Que él adoraba y la veía como diosa Decidió acercarse a ella y ella, al ver los millones Y la vida que iba a tener con Messi Decidió aceptarlo Bueno, eso es todo lo que le están acusando Y lo están criticando Pero vamos con varios puntos Los supuestos videos donde Antonella y David Beckham Supuestamente demuestran Que tiene un amorío No son ninguna prueba Obviamente, si alguien lo ve con malos ojos Podría descubrir algo Pero son solo dos personas saludándose con cariño Siendo amables y amigables Y sin mucho, lo que podría ser Es que Antonella, junto con sus amigas Ven a David como un hombre atractivo Y cualquier mujer, cualquier hombre y cualquier persona Tiene derecho incluso, aunque esté casado De ver a otra persona atractiva Tienes pareja, pero no estás ciega Y eso, según expertos No es traicionar ni ser infiel Por otra parte Que ella presume en un video como hace ejercicio Ya lo ha hecho antes Y simplemente está presumiendo su rutina Y compartiéndola Además, hay que ser claros Algo que genera bastante gracia Es que muchas esposas de jugadores Y muchas mujeres en general Cuando presumen, se presumen ellas En cambio, sus parejas Cuando presumen, también presumen a su esposa Y aquí también es un poco machista Pero también algo bonita Porque algunos presumen Mira qué bonita esposa tengo Y otros en cambio Simplemente dicen Mira, soy feliz con mi pareja Pero sí, es muy común Que las mujeres cuando suben una foto De algún viaje O de alguna celebración Se suben ellas solas Y en cambio Los hombres presumen a su esposa A su novia O a su pareja Eso sí La acusación de que Antonella Está con Messi por interés Lleva mucho tiempo Pero la verdad Solo ellos la saben Lo que es una realidad Es que lo que parece Es que Messi adora a Antonella Y Antonella se ve muy feliz con Messi Y también que al ser figuras públicas La gente los va a criticar por todo Por cosas reales Sí, es verdad Pero también por cosas completamente irreales Que se inventen Pero dime Tú qué opinas Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis ¿Tú realmente crees que Antonella Está con Messi por interés? ¿Y tiene algo con David Beckham? ¿Y tú qué opinas De que presuma su rutina de ejercicio? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Con tu nombre y tu país Y te mandaré un saludo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!